Estimados vecinos, buenas noches. Hoy, sábado 13 de junio, quiero mostrarte la estadística de la comuna de Palo Hurtado en el generador de caracteres. Quiero recordar una vez más que es importante que si usted se hizo el examen y aún no lo han notificado ni como positivo ni como negativo, se comporte usted en su casa como un paciente COVID positivo. Es la forma que usted tiene de evitar contagios dentro de su casa. Recuerde que tiene que estar aislado en una habitación que una sola persona de la familia debe atenderle y que el baño, si lo está compartiendo con otras personas, tiene que ser aseado con cloro cada vez que usted lo use. Es importante esta recomendación. Una vez que ya lo notifiquen y usted sea negativo, obviamente estas precauciones las puede bajar. Síguete informando con nosotros todas las noches. Cuídate, cuide a su familia. Buenas noches.